Agradecemos realmente todas las palabras que nos han transmitido y que nos han transmitido. Agradecemos también por la vida de Ayana y a todos los entes espirituales que están hoy, todos los orígenes. Y esperemos tener otras visitas más en nuestro país, obteniendo siempre, siempre un intercambio cultural, religioso entre ambos países. Nosotros aquí en nuestra casa, acá nos lo ve a la ley, tenemos a Babá, Fatuna y Shaolin. Y Baboluyi. Y agradecemos haber encontrado la humildad de nuestro destino, de nuestro camino, de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. un grupo de sacerdotistas que pueden hablar sobre el aspecto filosófico de la religión. En este momento, la gente del mundo nos va a tomar en serio. Si tú nos dices al mundo, aquí estoy, nadie te va a preguntar dónde estarás. Entonces, vamos a mostrarles que aquí estamos. Y solo les mostraré cuando hablamos inteligente. Eso es muy esencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho, antes que alguien se retire, si quieren, los invito al primer Inventio que se va a dar en Argentina día domingo a las 10 de la mañana a hablarnos justamente de los lugares y de la filosofía, donde no se va a tratar de historias algunas como para que puedan venir, conocer, y a partir de ahí, ¿cuál lo puede hacer en su casa? Estos invitados en el Huergo, en la calle Huergo, 7992. El Inventio va, lo va a dar Babas con el Poder Popola y de acá en Má, cada uno puede empezar a entender qué es lo que se hace en África. Porque nadie conoce lo que es el Inventio, lo que hablaba Babas Popola, de poder empezar a hablarle a los demás y que la gente venga a hablar a los demás. Ahí van a ver cuál es la verdadera, la verdadera esencia de la filosofía. ¿Huergo cuánto, perdón? 7992. ¿Qué es eso? ¿Suárez? 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 Vamos a venir. Vamos a decir unas palabras para Salud y ya, los dejamos dividir. Bueno, gracias a Oroz y Márez, gracias a Oroz y Márez, mira, así como la Banda Ur, explica, como Oroz y Márez, para que nosotros saben, ¿qué es Oroz y Márez? Es muy importante. Nosotros le puedes manejar en esta religión con fe y paz. ¿Estenes? ¿Estenes? Ese es lo que necesita lo que es muy importante. Lo que nosotros le puedes manejar bien. En esta religión. Necesita fe, óptimo fe y paz. Si no hay fe y paz, nosotros no podemos comunicar para Dios, para los Márez. ¿Estenes? Oroz y Fá, o Fá. el Fá. Así, si hay, como nosotros, si nosotros estamos, si no hay fe, si no hay paz, cuando estamos, caminando por Isá para rezar. Es como para nosotros, está sucio. ¿Viste? Por favor, como nosotros, escuchar palabras de Bata, vamos a seguir caminando por ellos, palabras, y con los Márez que ayudan a nosotros. Adiós. Adiós.